Las actividades de la gobernadora de la provincia, Doris Medino Figueroa, durante la última semana iniciaron el día lunes con el espacio de diálogo Reúnete. El día martes, la representante del Ejecutivo en Santo Domingo de Los Áchilas asistió al comando de la Policía Nacional a la ceremonia de presentación de los señores oficiales superiores que prestarán sus servicios en diferentes áreas de la institución policial. El mismo día, en las instalaciones de la gobernación, la máxima autoridad recibió a dirigentes del Seguro Social Campesino para buscar soluciones a sus pedidos. El día miércoles 29 de junio, la máxima autoridad participó de la ceremonia militar en el Batallón Montúfar con motivo de celebrarse los 114 años de la gloriosa Arma de Ingeniería del Ejército Ecuatoriano. Por motivo de los 49 años de cantonización de Santo Domingo, se presentó el Ballet Nacional de Danza, evento al que nuestra gobernadora asistió y disfrutó de las obras Pinocho y Recordando al Ruiseñor. Ya el jueves 30 en horas de la mañana, la gobernadora Doris Merino Figueroa participó de la rueda de prensa en donde se efectuaba el relanzamiento de la campaña Barra Segura, Conductor Seguro y Taxi Seguro, junto a más autoridades y propietarios de los centros de dirección nocturna como bares, karaokes y discotecas. Además, este día, el sector del taxismo fue escuchado por la representante del presidente en la provincia para tratar importantes temas en beneficio de este gremio de choferes profesionales. El día primero de julio se desarrolló la Feria de Medicina Ancestral en el Hospital General Santo Domingo, en donde, junto a más autoridades, nuestra gobernadora participó del ritual de purificación. Posteriormente, la representante del Ejecutivo en la provincia, Doris Merino Figueroa, fue partícipe de la inauguración de la oficina matriz del Banco del Pacífico, augurando éxitos a esta importante institución financiera. Para finalizar, el domingo 3 de julio, día en que Santo Domingo cumplió 49 años de cantonización, la gobernadora Doris Merino Figueroa efectuó una amplia agenda, participando junto a más autoridades del Minuto Cívico, el desfile de la confraternidad y solidaridad y, finalmente, la sesión solemne. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador, nuestra gran pasión es y debe ser la tierra de nuestros antepasados y de nuestros hijos, la que nos ha acogido, la que nos ha recibido, la que hemos ayudado a construir. Es el Santo Domingo eterno y unido, el Santo Domingo democrático, capaz de dar lecciones históricas de trabajo y justicia social. Hay que amar lo que haces, hay que sentir lo que haces, pero sobre todo hay que tener pasión con la patria. ¡Viva Santo Domingo! Muchas gracias.